Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me amo Lisa. Tengo 39 años y no has venido a mi canal antes. Es la primera vez que voy a hacer un video en español. Mi canal para mí es importante para mujeres de mi edad o mayores porque yo he escuchado muchos videos o he visto muchos videos donde dicen que las mujeres de nuestra edad no pueden pintarse como las jóvenes. Y pues yo no creo que eso es cierto. A mí me gusta pintarme, a mí me gustan los colores, pues diferentes colores. Me encanta el color, yo no tengo miedo de usar color en mis ojos. Y pues yo quisiera que otras mujeres tuvieran la confianza de saber que no tienen que hacerle caso a la gente. Tal vez mucha gente me juzga por el maquillaje, pero no me importa. Pues la idea de este video, yo nunca hago videos en español porque yo no hablo muy bien en español. Pero la idea de este video me lo dio mi esposo y su primo Brian. Y pues voy a intentar, intentar de hacer este video bien. No sé todas las palabras de todo lo que voy a usar, pero vamos a ver que puedo sacar de esto. Ok, so si quieren seguir viendo el look, pues vamos. Ok, so voy a empezar hoy con una paleta que es una de mis favoritas. Este es de Colourpop, se llama Yes Please. Y los colores aquí son estas. Me gusta mucho este color, el amarillo. Voy a empezar con una brocha de Morphe. No tiene números porque es de un set que me compró mi nuera. Este, voy a empezar con este amarillo. Y con esto. Y pues ya voy mal. Porque tengo que poner un primer. El primer es para que se te quede el light shadow todo el día. Y que no se te quiebre. A mí me gusta usar la de MAC. Si no tienes MAC o no puedes comprar MAC, está bien. No hay reglas. Pero me gusta la de Soft Ochre. Si mira así, puedes usar como un corrector en los ojos. Este, yo nomás uso esta brocha. Para ponérmelo. No lo tienes que poner pesado. Nada pesado. Y este, nomás de tapar todo. Porque te hace el ojo de un color solamente para que tu maquillaje se mira mejor. Y como digo, si no más tienen corrector, pueden usar eso. No hay problema. Y creo que voy a hacer solamente, me gusta hacer un ojo en la cámara porque, pues le puedes preguntar a mi esposo. Yo tardo mucho para pintarme. Y luego, al fin, les enseño como salió todo junto. No me gusta poner las pestañas en video tampoco, porque yo tardo mucho. Ahora sí. Ahora que tengo el corrector en los ojos, voy a poner el amarillo. Y me gusta empezar hasta abajo, pues como en medio, así, ¿no? Y este... Me gusta... ¿Cómo puedo decir? Hacer una moción. Tal vez esa no es la palabra correcta, pero... Un movimiento. De nomás ponerlo ahí, porque... Ya después que tengo el color donde quiero. Lo vamos a... No sé cómo se dice la palabra, pero lo vamos a hacer un blend. So no se va a ver tan... Fuerte este color. Este es el color de Transition. Transición. Ya esto no está funcionando bien. Anyways. So... Voy a seguir poniendo este color. Así. Y a mí me gusta ponerlo hasta aquí. Y luego... Voy a hacer un... Movimiento de círculos. Chiquitos. Donde tengo ese color. Y se va a mirar así. Voy a hacer el otro ojo. Y ahorita... Ok. Ya después que tengas el otro... En el otro lado casi igual. Puedes ir con... El color... Segunda. Y voy a usar... La paleta de... Urban Decay. Es el Born to Run. Y se mira así. No necesitas tener estas mismas paletas. Pero... Si quieres unos colores similares. Puedes encontrar varias. Que están casi iguales. Este... Ahora... Voy a poner... Un poquito... Así. En una... Brocha así. Y esta es de Jacqueline Hill. El... JH33. También vino en un set. También es de Mori. So... Esto lo voy a poner... Aquí. Abajo del color amarillo. Lo quieres... Aquí en el... Crease. No sé cómo se dice. Pero donde... Empieza el hueso. Del ojo. Y con el maquillaje... Cuando empiezas con... O cuando... Vas a empezar un color más oscuro. No quieres poner mucho. Lo luego. Porque... Puedes... Poner más. Pero no puedes quitar. Cuando... Cuando... Ya tienen los datos de ahí. Y casi lo mismo estoy haciendo. De ponerlo donde yo quiero. Porque ya después la vamos a... Hacer un poco más... Afuera. Creo que va afuera. Y... Intento de mantener... El color... Ahí... Donde está ese hueso. Y lo bonito de... El maquillaje... Es que... Puedes seguir poniendo... Para que sea el color que usted quiera. Solo quiero hasta ahí. Y lo hago con el mismo brocha. Lo voy a... Empezar a hacer como círculos otra vez. En la orilla... De este color. Para que... Mezcla... Con el amarillo. Para que no se mire... Una... Una línea tan... Dura. Gracias. No. 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 Ni. Porque... Ni. 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 ¡Gracias! Si sientes que no están mezclando bien, siempre puedes volver a entrar con el primero brocha que usaste del color amarillo o cualquier color que está usándose. Ir arriba de esa línea, no es difícil. Porque no quieres esa línea fuerte. Tiene que mezclar. O es lo que estamos intentando de hacer. Y puedes ver, ya de cuando empiezas a mezclarlo, se mira que hace cuenta que no hay una línea. Y es lo que quieres, que no haya línea. Voy a hacer el otro ojo. Ahorita vengo. Ok, ya realicé. Este, ya después que tenga los dos colores de esas, vamos a entrar con otra brocha. Esta es de BH Cosmetics. También vino en un set. Esta sí estaba barata. Pero siempre me ha gustado este brocha. Con esta, voy a entrar otra vez al Urban Decay. Voy a entrar con el color Punk, que es este café. Y ese color, lo voy a poner todavía más abajo que el color naranjado. Y como les dije de los otros dos colores, pues del naranjado. Empieza poquito a poquito porque puedes poner más, pero no puedes quitar. No puedes quitar y luego tienes que empezar de nuevo. Porque sí me ha pasado. Y no me gusta empezar de nuevo. ¡Vamos a contar! yen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora voy a empezar con, o voy a seguir con ponerme corrector. Voy a usar este corrector. Este es de Believe Beauty. No sé si lo podréis ver. Ok, vamos a seguir con esta. Esta es de Anastasia Beverly Hills. Esta lo tengo mucho tiempo con esta. Estoy intentando solamente de terminarlo porque ya casi está vacía. No sé si lo podréis ver. Y esta cosa sí está cara. So, por eso lo quiero terminar de usar. So, voy a ir con una brocha. Brocha. No quiero esta. Creo que voy a entrar con esta. Esta es de Sigma. Se llama Shader Lead E56. Y se mira así. Está plano. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Esceso, exceso. Y es que lo siento si mi cajo está sucio. Y es que lo siento que mi cajo está sucio. Pero hay mucho polvo aqui. Ok. Eso voy a entrar. Porque lo que voy a hacer es cortar la línea. Gracias por ver el video. Y lo voy a dejar hasta ahí. Y luego voy a entrar con este. Con este también es de BH Cosmetics. Vino en el set. Arriba está a un ángulo. Y está un poco grueso. Pero yo nomás lo uso. No me gusta. Pero yo nomás lo uso para... Y quitar el acceso de ese color. Vamos. Y luego voy a agarrar la otra que iba a usar. Que sí está. Y ese va a ser para... El color que voy a poner en el... Lid. Creo que voy a poner... Butter Cake. Del... Yes Please. De Colourpop. Que sí está. No se ve a poner aquí. O me puse el corrector. No. 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 Voy a poner hasta donde puse el corrector, aquí, porque ahi me gusta siempre ir con una brocha mas pequeña, esta sucia pero con la frontera la voy a usar, me voy a limpiar poquito la cabeza, porque es lo que hago con la frontera que me gusta en el cuello. Voy a agarrar el amarillo de esta, le voy a poner tantito en la brocha, y voy a ir encima del color, y mezclarla un poquito, ahora tenemos unido con la frontera. Y luego voy a entrar otra vez con la de Iron Decay, con la naranjada que usamos. Y disculpa si escuchan esto, no. So, en la orilla de donde pusimos el amarillo, vamos a ponerla en la naranjada. Así, y mezclarla un poquito, en las orillas, y luego antes de no agitar completamente la amarillo, esto ahi. Pero a veces pasa. Y luego, al fin entrar con el café que usamos. Y vamos a ir echando un poco mas en la esquina del lobo. Mezclarla con la naranjada. Mezclarla con la naranjada. Porque no queremos hacer niña. Que se me va tan gustando. Que se me va tan gustando. Debe ser el otro ojo. Y ahorita regreso. Ok, ya regresé, ya hice el otro ojo, hasta puse mi eyeliner, la que estoy usando hoy es el Eyelure London, este es para las pestañas magnéticas, creo que así se dice, pero yo lo encontré en venta en Walmart, no lo leí antes de comprarlo, pero yo necesitaba un alineador, porque la mía se estaba secando, yo compré esta y pues si me gusta, si dura todo el día, pero es bien difícil quitarlo, si tienes cualquier alineador, puedes usarla. Tengo otro también que es de gel, un gel liner, es de Maybelline, y se mira, ah si, esta también me gusta, y me gusta poner esa, me gusta poner esa con una brocha bien delgada, porque es más difícil hacer una línea fea, si usas una más delgada. Y yo uso esta, y esta es de pintar, para pintar, lo compré en Hobby Lobby, en un set también por como 5 o 6 dólares. Si puedes encontrar una más delgada, esa sería tu mejor decisión. Ahora voy a quitar lo que puedo, porque no lo quiero, no quiero, no lo quiero muy gruesa en el, en la brocha, porque voy a empezar con la línea afuera. So, esto es el parte más difícil para me. ¡Gracias por ver! Y esta parte en la esquina, escúchame esto, intento de hacer una triángulo. Y lo que no me gusta de estas es que se seque bien rápido. ¡Gracias! Y mis líneas del líneador nunca salen igual. Es algo que nunca he podido hacer bien. Pero lo sigo haciendo y honestamente tenía mucho tiempo sin arreglarme. Creo que en cinco meses me he arreglado como tres veces. Solo más voy a entrar un poco con el líneador de gel. Porque necesito sacar esta línea un poquito más. Que se mire así. Así que voy a poner lo demás de mi maquillaje y regreso para hacer la parte de abajo. Para que lo mire. ¡Gracias! 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 ok ya regresé al fin decidí no ponerme pestañas porque honestamente no me voy a ir a ningún lado y este pues no quería batallar para ponerme algo que no más voy a quitar ahorita que termina el vídeo pero si me hubiera puesto me hubiera puesto estos son de walmart son de kiss y son el shy este la mayoría de las pestañas que uso son de walmart si he encontrado unos donde se venden cosas para el pelo y salen en como $3.99 creo que pagué y si me gustaron bastante estaban gruesas pero depende que look quieres si quieres un look más natural vas a usar algo así si quieres algo dramática entonces vas a usar unas pestañas más gruesas anyways lo siento que este vídeo ha sido muy largo no es normalmente lo que hubiera tardado espero que les haya gustado el look que saqué y si quieren seguirme por favor marcarle like subscribe y comparten mis vídeos gracias que pase un buen día bye